Música Esta ocasión aparte de tener este rango diferente de empresas británicas que tienen muy interesantes productos y servicios tenemos también una forma diferente de que la gente que viene a la Expo venga a nuestro stand y eso es tener una bicicleta dinámica que tenemos en la parte de atrás con la cual los visitantes a la Green Expo pueden pedalear y por el número de pedaleos que generen nosotros como Majada vamos a comprometernos a plantar árboles el año que viene y el mensaje principal es que hay una gran cantidad de tecnologías amigables con el medio ambiente productos y servicios que se hacen en el Reino Unido Aquí estamos en Green Expo siempre buscando apoyar el gobierno y la gente de México en su reto de enfrentar cambio climático y reducir las emisiones ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Astorga de la empresa Harvard Engineering somos una empresa de la ciudad de Wakefield en el Reino Unido manufacturamos lo que son componentes electrónicos para la industria de la iluminación Nuestra empresa es Tectronics y claro el apoyo de la embajada es muy importante y poder estar aquí en la Expo que es muy impresionante ha sido muy positivo para nosotros hoy y bueno como es la primera visita queremos conocer el mercado mejor Solar Centur es la empresa número uno de energía solar de Reino Unido y acabamos de abrir oficinas en México porque somos conscientes del potencial que tiene la energía solar en México Nosotros desarrollamos proyectos desde Greenland, desde cero hasta la generación de energía eléctrica, operación y mantenimiento Tenemos actividad en los rellenos sanitarios para la producción de energía renovable a través del gas del relleno sanitario y es para entregar tanto energía eléctrica como térmica la cual puede ser aprovechada para algún proceso industrial o bien por ejemplo en el caso de los comerciales para producir refrigeración también Entonces hemos tenido muy buena aceptación, una vez más estamos en esa exposición que es muy importante y esperamos que muy pronto todas estas empresas estén aumentando su presencia en México y vendiendo cada vez más sus productos y servicios